Jesús entró en Jerico y atravesó la ciudad La gente se aprendujó, querían verlo pasar Saqueo el recaudador no quiso ser la excepción Y en medio de aquel montón su altura lo traicionó Saqueo, saqueo, saqueo bajar Que Dios en tu casa se quiere alojar Entonces se la ingenió mirando a su alrededor Y en un psicomoro halló perfecta la ubicación Jesús pasó por allí y allí sus ojos alzó Saqueo pudo sentir un fuego que lo quemó Saqueo, saqueo, saqueo bajar Que Dios en tu casa se quiere alojar Saqueo ven para acá que yo te vine a buscar Espérame hoy a cenar con vos me quiero alojar Saqueo entonces bajó, alegre lo recibió La gente se preguntó por qué con un pecador Saqueo, saqueo, saqueo bajar Que Dios en tu casa se quiere alojar Señor daré la mitad de todo lo que robé Mis cuentas he de saldar si alguno perjudique Saqueo no hay pecador que Dios no pueda cambiar Te traje la salvación porque eres hijo de Abraham Saqueo, saqueo, saqueo bajar Que Dios en tu casa se quiere alojar Saqueo, saqueo, saqueo bajar Que Dios en tu casa se quiere alojar Suscribete y saqueo, saqueo, saqueo ajá Cao, saqueo Specsa aumen La gente se diezña, sube ¡Gracias!